Intervención psicopedagógica Todo inicia a partir de un diagnóstico, evaluación psicopedagógica, psicológica, educativa, para luego continuar con una intervención psicopedagógica o una psicoeducativa. Los propósitos de toda evaluación psicopedagógica son conocer los distintos contextos en los que el alumno se desenvuelve, identificar en ellos las barreras que le impiden o limitan lograr el aprendizaje, tomar decisiones para la adecuada intervención psicopedagógica. Los alumnos que meriten de esta evaluación serán aquellos que presentan un historial de fracaso escolar asociado a una necesidad educativa especial, transitoria o permanente. ¿Qué hacer con esos resultados? El apoyo psicopedagógico Identificados los fortalezas y debilidades en los diferentes contextos educativos, se debe diseñar y evaluar un plan adecuado a las necesidades encontradas. Desarrollar las acciones de apoyo directo al alumno. Se deben programar los momentos y ejercicios o actividades a desarrollar. Acompañar y asesorar al docente en el desarrollo de esas actividades en el aula y en la adaptación del currículo. Orientar a la familia para que colabore y le dé seguimiento a las acciones que desde el hogar favorezca a mejorar el aprendizaje de su hijo o hija. Promover el equipo de gestión, el desarrollo de acciones para apoyar el plan de intervención psicopedagógica. Buscar los apoyos externos al centro en caso de ser necesario. Poner en marcha las acciones derribadas de la evaluación y darle seguimiento a la misma. La escuela debe buscar todas las estrategias para responder a las necesidades del alumno. Apoyo contraturno, trabajo colaborativo entre pares, tutorías de alumno mayores o personas de la comunidad. Socialización de estrategias entre docentes y otras. ¿Qué es una intervención psicopedagógica? Se refiere a un conjunto de conocimientos, metodología y principios teóricos que posibilitan la ejecución de acciones preventivas, correctivas o de apoyo desde múltiples modelos, áreas y principios, dirigiéndose a diversos contextos. Objetivos de la intervención psicopedagógica. Procura identificar las barreras que impiden o limitan el acceso al aprendizaje, así como las fortalezas de los distintos componentes en los cuales podemos apoyar la intervención. Principios de la intervención psicopedagógica. Principios de prevención, principios de desarrollo y principios de acción social. Principios de prevención. Concibe la intervención como un proceso que ha de anticiparse a situaciones que pueden entorpecer el desarrollo integral de las personas. Principios de desarrollo. En cuanto que durante todas las etapas del ciclo vital y en particular en la primera fase de escolarización, el sujeto no solo se enfrenta a los cambios propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental. Principios de acción social. Definido como la posibilidad de que el sujeto haga una recomendación de variables contextuales y de esta manera hacer uso de competencias adquiridas en la intervención para adoptarse y hacer frente a esto constante transformación. Profesos de enseñanza y aprendizaje. Profesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje se debe reconocer la diversidad de los alumnos, sus intereses, motivaciones, contextos, capacidades cognitivas y desarrollo afectivo. Por tal motivo, la intervención psicopedagógica se debe tomar en cuenta el análisis del contexto, intervención de tipo preventivo, de desarrollo dirigido a toda la comunidad educativa, familia, profesores, alumnos. Reconociendo un sujeto que se enfrenta a una sociedad que le demanda cambios, responsabilidades, transformaciones, nuevas formas de apropiación del conocimiento y de concepción de valores. Los programas psicopedagógicos, los que abran espacios que permitan que con los estudiantes no se establezcan procesos remediales, sino al contrario, se ejercen acciones de carácter positivo que incrementen el desarrollo de los estudiantes en el ámbito escolar. Dentro de un contexto de enseñanza y aprendizaje, surgen las dificultades donde hay que prevenir o potenciar habilidades, encaminando las acciones hacia la adquisición de técnicas y estrategias de aprendizaje, desarrollo de estrategias metacognitivas y motivación. Importancia de la intervención psicopedagógica De no recibir la atención e intervención adecuada, pueden desencadenarse en el alumno vulnerabilidad frente al abuso general, baja autoestima, introversión, desconfianza, predisposición a la violencia, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, potenciales o delinquir. A prostituirse a prostituirse a llevar una vida promiscua. Frente a este riesgo se debe fomentar actividades y estrategias con miras a desarrollar factores protectores que sirvan de soporte. La intervención educativa oportuna y eficaz puede conseguir que los alumnos en situaciones de riesgo identifiquen las alertas o señalen y tengan la posibilidad de enfrentar obstáculos que les presentan y logren un desarrollo sano y equilibrado. Gracias.